En el entrenamiento de Chapulineros de Oaxaca, platicamos con Ibrahim Liberato González, jefe de los servicios médicos del grupo deportivo MRCI, quien nos comentó la relación que existe con el corporativo y algunas universidades de Oaxaca. Dentro del compromiso social que tiene la institución con la sociedad en Oaxaca, se tienen convenios elaborados con instituciones educativas, como es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y con la Universidad de La Salle, Campus Oaxaca. Entonces, el vínculo que tenemos con ellos es ofrecerles la participación de sus alumnos, sus estudiantes de la licenciatura de terapia física, que acudan con nosotros para conocer lo que es la terapia en el deporte, que dista mucho de cómo se maneja con el ciudadano normal. Entonces, tenemos alumnos de quinto y séptimo semestre realizando sus prácticas con nosotros, apoyándonos, viendo cómo es que se maneja la terapia en el deportista, que es un paciente totalmente diferente en cuanto a situaciones, capacidades, y la manera de acceder a manejar los tiempos de recuperación con ellos. El médico de Chapus y Tigrillos Dorados, MRCI, platicó cómo es que debe de realizarse el trabajo del practicante para con el deportista, además de lo que se busca con este tipo de atenciones médicas. Como toda práctica que se lleva a cabo en las áreas de la salud, siempre es necesaria la presencia de un responsable, en este caso mi persona, para poder guiar y orientar a los muchachos hacia cuáles son las cosas que se deben de realizar y que se deben de permitir con el manejo con el paciente. Siempre cuidando todos los aspectos éticos, legales, en relación a los derechos humanos, tanto de los pacientes como de los estudiantes, en este caso, pues nosotros cuidamos que ellos vean, conozcan la naturaleza, las lesiones, el diagnóstico apropiado, el manejo, y que participen en la medida de lo posible de las terapias que se pautan para los muchachos. En este caso, los casos más importantes que hemos tenido hasta ahora, o más frecuentes, han sido de lesiones musculares. Sin embargo, tenemos ahorita el caso de Alejandro Esteban Muñoz Chávez, que presentó una luxación de hombro el día miércoles, y ahorita pues lo tenemos en terapia. Y tenemos el caso de Esteban Paz, quien está pues operado de una plastilla de ligamento cruzado dentro de la rodilla. Entonces, son casos no tan frecuentes como tales en el deporte, pero que sí requieren de una atención prolongada, con un cuidado apropiado, y que pues a ellos les sirven porque no lo ven tan frecuentemente estos manejos en lo que es la terapia con el paciente normal. Puede haber frecuencia o incidencia de estos casos por fuera también, pero los manejos son muy diferentes, porque aquí lo que buscamos es acelerar los procesos de recuperación, cuidando la integridad del paciente, siempre. Por otro lado, pudimos conocer los puntos de vista de dos practicantes, quienes nos hablaron del trabajo que están realizando con el equipo y las lesiones que han atendido. Pues ahorita lo que hemos estado haciendo es más que nada observar, y luego apoyar a los jugadores, por ejemplo, al finales del entrenamiento, si es que tienen como una lesión, por ejemplo, en el hombro, el tobillo, rodilla, así más que nada, pues más el miembro inferior. Lesiones musculares, como todo, deporte, el fútbol, está explícito en las lesiones, y pues tendinopatías, contracturas, golpes, cosas que hemos tenido más frecuentemente en este mes. También nos contaron sobre las experiencias que han tenido con los chapus, y entre ellos como estudiantes de distintas universidades. Pero pues ahorita es como, yo siento que nos hemos apoyado mutuamente, porque es más que nada trabajo en equipo, y es como que, o sea, si se lesiona un jugador es de atenderlo rápido, el trabajo es muy, muy rápido, y pues es de sacarlo luego, pues al entrenamiento, y es muy como padre, muy, se activa la adrenalina y todo eso. Pues la experiencia, sentirse parte del equipo, chapulineros de Oaxaca, y apoyarlos en todo, tanto en la cancha como en la rehabilitación. Para estos dos practicantes, ha sido muy grato y de mucha ayuda, el hecho de tener este tipo de prácticas, y enviaron un mensaje para los deportistas. Pues que crean en la terapia física, que la apoyen, que nos crean en nosotros, y que en vez de ir con un huesero, aunque suena chistoso, acudan con un profesional de la salud, que es el terapeuta. Por imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.